qué tal amigos de cancún channel y contrapunto noticias el jaguar es un animal en extinción en méxico existen alrededor de 4 mil ejemplares en la república mexicana 2000 en la península yucatán que son los estados comprenden campeche yucatán y guindanarro la ruta de los cenotes que comprenden 35 kilómetros que abarca del puerto morelos a león avicario es una zona donde abunda la flora y la fauna que desafortunadamente los automovilistas utilizan esa cartera a grandes velocidades y en los últimos tiempos han arrollado a varios ejemplares el activista ricardo padilla denuncia el atropellamiento de uno de estos animales en extinción veamos bueno esta es una imagen muy triste es una hembra adulta de jaguar pantera onca una especie en peligro de extinción en méxico atropellada en la carretera más o menos al kilómetro 10 de la carretera puerto morelos león avicario otra víctima de atropellamiento estas muertes por colisiones en carreteras son debido a que no existen pasos para fauna cuando se planean estas carreteras y bueno las carreteras a su vez están pasando por zonas que son corredores biológicos importantísimos y bueno todas estas amenazas se ven reflejadas aquí en esta imagen de una especie tan importante y que por desgracia perdió aquí la vida este atropellamiento fue reportado por la gente de la reserva to y bueno estamos esperando las autoridades ambientales a profepa para que vengan a recoger el cuerpo de este individuo de un jaguar hembra al parecer adulto repito arrollado en esta carretera de puerto morelos león avicario ruta de los cenotes más o menos cerca de kilómetro 10 hasta aquí el reporte pues bien amigos si tiene usted una denuncia háganos llegar aquí en este correo que aparece en pantalla o llámenos al teléfono con gusto le atenderemos y y y y y y y y y